Hola y bienvenidos a un vídeo más. Vamos a estar nuevamente dando una vuelta por esta tienda llamada Hobby Lobby. Y como ya saben, Hobby Lobby ahorita tiene el 40% de descuento en toda su mercancía de otoño e invierno. Estas cucharitas de $9.99 te las vas a poder estar llevando por $5.99, que en peso mexicano serían $101.78. Estas muy bonitas. Y bueno, también te voy a estar mostrando estos contenedores para almacenar, que de $9.99 te las vas a poder estar llevando por $5.99 cada uno. Y vean este plato que bonito, que de $12.99 te lo vas a poder llevar por $7.79 cada uno. En peso mexicano serían $132.37. Y estas jarritas miniatura en forma de calabaza de $4.99 te las vas a poder llevar por $2.99. Miren qué bonitas. En peso mexicano serían $50.81 cada una. Y bueno, aquí te muestro estos platos de plástico que tienen. Mira este color, qué bonito. Y bueno, este plato te va a salir de $7.99 a $4.79. Mira, ahí está. En peso mexicano serían $81.39. Y pues bueno, aquí te voy a mostrar estos platitos. Mira qué bonitos. De $4.99 te lo vas a llevar por $2.99 la pieza. Y estos platos que tienen, estos honguitos aquí, mira qué bonitos. De $8.99 te lo vas a poder llevar por $5.39. Este otoño van a estar muy de moda los hongos. Y ve, este salero y pimentero te lo vas a llevar por $4.79. ¿Por qué? Porque tiene el 40% de descuento. En peso mexicano serían $81.39. Y pues mira, aquí te voy a mostrar esta guía. Qué bonita. Que la verdad no sé por qué no grabé las demás. No sé, no entiendo, no comprendí por qué no grabé todas las demás. Andaba yo en la lela, no sé qué me pasó. Pero bueno, me brinqué aquí al área de manualidades. Y hay algunos productos que no están en la guía de precios. Pero supongamos que sí tiene el 40% de descuento. De $4.49 te los vas a poder llevar por $2.49. Y este de $5.49, que tampoco está en la guía de precios. Pero yo les saqué, suponiendo que sí lo tiene el 40% de descuento, te lo llevarías por $3.29. Y mira qué bonito. $4.99. Este de $3.49. Si tiene el 40% de descuento, si tiene el 40% de descuento, te lo llevarías por $2.90. Mira, calcamonías para que ahí los niños se pongan creativos. Y mira, estos guajolotes colgantes de $2.99. Te los vas a poder llevar por $1.79. Y aquí te muestro estas calabazas de cartón. Mira, de $5.99 te las vas a llevar por $3.59. Para que los pongas en tus mesas, arriba del refrigerador, arriba de las alacenas, donde se te dé la gana. Y mira estas máscaras con cara de guajolote, qué bonitas. Hay para que todos se pongan a hacer manualidades en estos días festivos que ya están a la vuelta de la esquina. De $3.99 te lo vas a poder llevar a $2.39. Y trae varias máscaras. En peso mexicano serían $40.61. Y pues bueno, mira estas figuritas de yeso, qué bonitas. Para que ahí todos se pongan a pintar. Y pues ya saben, todas estas manualidades son diversión para grandes y adultos. No se limiten. Y bueno, de $5.99 te la vas a poder llevar por $3.59. Que en peso mexicano serían $61. A mí se me hace un muy buen precio porque trae seis figuritas. Y ya vienen con sus pinturitas. Y bueno, aquí vas a poder estar viendo estos cuadros. Que pues ya saben, gente las usa para adornar sus entradas, los comedores. Colgar en su cocina, en sus salas, etcétera, etcétera. Mira. Qué bonitos. Bueno, y aquí te voy a estar mostrando estos tapetes. Pero en esta área todavía no tenían la guía de precios. Pero yo voy a suponer que ya tienen el 40% de descuento. De $15.99 te lo vas a poder llevar por $9.59. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero mi contenido sea de tu agrado. Y si así es, sígueme y déjame tu like.